Muy buenas madafakas y bienvenidos hoy voy a hacer un vídeo un poco raro un poco especial, os voy a hablar en serio por una vez, no os acostumbréis tampoco de hecho el vídeo no va a llevar montaje ni, no es que no tenía ganas ni de ponerme ahí la estantería, ni lo voy a montar con tontería, ni nada va a ser cortar, pegar y subir, y bueno lo que quería comentar era básicamente dos cosas, voy a intentar ser breve porque tampoco voy a dar aquí la chapa lo primero que quería comentar es acerca del sub por sub, vale es suscribir, suscribir, subda bleh, suscripción por suscripción joder, tiene que ser un vídeo serio vale, un vídeo serio, el sub por sub es cuando un canal se suscribe o sea, cuando un youtuber se suscribe al canal del otro y el otro hace lo mismo, entonces pues nos vamos apoyando, nos comentamos los vídeos, nos damos like en fin, una gilipollez esto lo he estado haciendo bastante tiempo porque yo no sé, pues yo creo que porque lo hacía todo el mundo y dije, pues por qué no y he llegado a la conclusión de que me parece bastante inútil, es decir no sé, entiendo que es muy difícil posicionarse en youtube hoy en día y más con gameplays es decir, si tú subes un juego va a haber 700.000 canales que van a subir el mismo juego de los cuales seguramente la mitad jueguen mejor que tú y la otra mitad sean más graciosos o no, aunque tu vídeo sea el mejor de youtube para ese juego ¿cómo lo posicionas? es decir, si tienes un canal pequeño que aparezca en la búsqueda es muy muy difícil puedes spamearlo por internet no sé, en twitter, foros, facebook no sé, donde se te ocurra pero es muy difícil posicionarlo entonces pues yo creo que el sub por sub este surge a raíz de eso de que digamos que youtube da más importancia a los vídeos de canales más grandes o que tienen más like y tal pero bueno, al final son números y me he llegado a la conclusión de que es que me la pelan los números y a ver, no es que ha llegado a la conclusión siempre me la han pelado pero de que voy a dejar de hacer este paripé del sub por sub porque realmente me parece bastante inútil a mí me la pela las visitas que tengo a un vídeo me la pela el número de suscriptores quiero decir, son números no van a afectar a mi vida si tú tienes la intención de vivir de youtube o no sé de tener repercusión o de hacerte famoso en youtube pues entonces a lo mejor si te conviene porque al final pues vas creciendo pero lo que yo me encuentro con el sub por sub es que al final tú entras comentas un vídeo que ni siquiera has visto o has visto 5 segundos para poner el comentario tonto y lo que acaba pasando es que te encuentras canales con 2000 suscriptores y 20 visitas en los vídeos bueno, el otro día vi uno incluso que me salió recomendado de fortnite y el chaval tenía casi 20.000 suscriptores y el vídeo que más tenía ese mes eran 150 visitas que es como macho ¿de qué te sirve? entonces simplemente eso un aviso para los que venían haciendo sub por sub conmigo ya lo he dejado de hacer hace un par de semanas pero si veis los vídeos anteriores todavía hay gente que llega ¡hey! ¡crack! buen vídeo like no lo has visto tío no lo has visto no me jodas no lo has visto y yo hacía lo mismo ojo que yo me iba entonces me veía que me ha comentado ¡ah venga! pues voy a comentarle a todos estos le daba al primer vídeo y comentaba el comentario vacío como yo lo llamo que es alguien que ni siquiera lo ha visto ha entrado a dejar like ha comentado y se ha aspirado al siguiente así que nada es más un aviso para los que lo venían haciendo conmigo de hecho lo pondré ahí la miniatura es bien grande para que quede claro que nada que no hace falta que os desuscribáis y si no queréis ver los vídeos no los veáis porque yo no voy a ver los vuestros a ver tampoco quiero generalizar es verdad que haciendo esto he descubierto canales ya sean de gameplays o de bueno siempre son relacionados con los videojuegos pero bueno al final son canales que me gusta ver porque bien son gameplays de juegos a los que yo juego o a los juegos que me gusta ver o bien hacen cosas distintas en plan comentarios opiniones y tal y la verdad que me parecen interesantes y esos canales pues los voy a seguir siguiendo veré los vídeos que me interesen los que no no pues en fin lo normal ¿no? y nada lo primero era solo eso que voy a dejar de hacerlo bueno ya he dejado de hacerlo de hecho y que no hace falta que sigáis entrando de hecho aunque haga este vídeo seguro que en este mismo vídeo viene alguno y me comenta hey crack like buen vídeo para el canal o sea tío no no por favor bueno en resumen para mi youtube es un hobby más ¿vale? igual que me gustan los videojuegos me gusta jugarlos pues me divierto grabando me divierto montando y sin más pero haciendo el parguela haciendo el paripé de entrar al vídeo de otro eh ja ja me ha gustado mucho no tío eso no me divierte me parece una pérdida de tiempo creo que es un tiempo que puedo gastar jugando a otra cosa o grabando otro vídeo o haciendo no sé jugando con el perro para mi como digo es un hobby mientras me divierte lo hago y cuando me deje de divertir lo dejaré de hacer pero como no sé yo ya tengo un trabajo no tengo intención de vivir de esto ni de tener ninguna repercusión ni mucho menos así que hasta ahí o sea no no hay más y bueno dejando de lado el tema del sub por sub os voy a contar un poco lo que se viene en los siguientes meses del canal porque no voy a estar muy activo ¿vale? por motivos personales voy a tener unos meses muy muliados de aquí a verano y bueno ya en verano sí que tengo jornada reducida tendré más tiempo para grabar editar y demás pero estos meses no voy a tener prácticamente nada así que me dedicaré a hacer directos básicamente porque es lo más rápido porque te pones a jugar le das al play y cuando paras de jugar corre y fin de la historia no hace falta editarlo no hace falta nada no es no son los vídeos que más me gustan porque a mí me gusta mucho pues eso es la roya de la edición de meter mis gilipollas y estar yo mismo me río haciendo los vídeos pero bueno es que no voy a tener tiempo para otra cosa entonces es lo que hay luego sí que en los próximos meses es decir cuando se acaben estos dos o tres meses voy a traer algo muy chulo al canal que muy mal se me tiene que dar para que no sea lo mejor que hay en el canal y nada poco más que voy a estar menos activo en verano volveré a estar más activo si me sigue apeteciendo esto al final los hobbies como todo en el momento en que deje de divertirme pues dejaré de hacerlo no tiene más misterio pero bueno en principio son estos meses directos y poco más y dentro de unos meses un vídeo muy chulo además bueno os lo puedo decir va a ser un vlog y creo que bastante chulo además os va a gustar mucho y poco más esto era lo que quería grabar a modo de declaración de intenciones para que no pues básicamente para que la gente que dé el sub por sub se vaya o se quede lo que ellos quieran pero que sepan que no va a haber sub por sub va a haber vídeos y fin de la historia sé que es un vídeo así un poco raro un poco serio aquí yo con la cámara y ya está pero bueno me apetece grabarlo y al final por lo que hago siempre es grabar lo que me apetece y no hay más nos vemos en el siguiente vídeo que ya será seguramente un unboxing si no me fallan los cálculos o si no tengo algún directo por en medio que se me cruce el cable y nada espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo venga